Amigos de CAS Radio, soy Raúl Castañaza, hoy nos acompaña Chris Nicolau, con quien vamos a platicar acerca de su nuevo sencillo llamado Fun Zombie. Bienvenidos a CAS Radio. Chris, qué bueno saludarte, gracias por aceptar nuestra invitación para platicar un poquito de este nuevo tema y un poquito de tu carrera también. ¿Cómo estás? Bienvenido y qué gusto saludarte. Gracias, bien, bien, aquí estamos, ¿no? Gracias a ustedes por brindar el espacio y por recibirme aquí. Sí. Chris, qué gusto conocerte primero, o que sea de manera virtual, pero seguramente por ahí nos vamos a ver en algún toque, algo por ahí vamos a podernos saludar personalmente. Pero esta nueva modalidad nos permite platicar de todo un poco y pues seguir con nuestras actividades rutinarias. Pero lo bueno es que estás con nosotros acá en CAS Radio y bueno, quiero, antes de entrar de lleno a Fun Zombie, que es tu nuevo tema, platiquemos un poquito de tu carrera. Sé que tienes dos discos, un EP que lanzaste por ahí en el año 2015, luego está tu álbum del 2019. Háblame un poquito de esta parte de tu carrera. Tengo otras preguntas, obviamente, pero para que conozcamos un poquito de ti antes de este tema. Pues el primer disco, el primer EP que saqué en el 2015, era un disco temático. Se llama Sky Within, en realidad la banda se iba a llamar Sky Within. Y después decí, no, voy a usar mi nombre porque al final no es una banda, yo hago todo, entonces que sea yo como artista y pues que salga el disco. Entonces el disco iba a ser temático, era toda una historia que yo había pensado, era algo bien raro que se me había ocurrido. Solo así una historia, que dije, esta va a ser la historia, esto es lo que va a suceder. Y aquí van las primeras dos canciones y mientras escribía las otras canciones, pues tuve una experiencia en mi vida. Y entonces las canciones que iban a ser parte de Sky Within, que se volvió el primer EP, se transformaron en el segundo disco de ocho canciones. Que es como un EP disco, que es como un long EP porque dura como media hora porque las canciones son largas. Entonces es como un disco full length, pero no, porque solo tiene ocho canciones. Entonces todas las canciones que iban a ser parte de Sky Within, que iba a ser un disco como de once, doce canciones, se transformaron en Red String, que fue mi segundo disco. Un par de canciones tienen letra también, casi todo es instrumental, pero tengo a muchos artistas invitados, casi que todas las canciones tienen un artista invitado. Cris, quiero preguntarte un poquito de tu música. Yo siempre hago la tarea, aunque uno ya te conozca o tengas tus seguidores y esto, es bueno preguntar acerca de cuál es tu género musical para las personas que aún no te conocen. Qué es lo que estás haciendo, digamos, en el panorama musical, cuál es tu espectro de ritmos y todo esto que manejas. Pues siempre he sido rockero, básicamente. Estos discos son de metal. El segundo, el primero, el primer EP fue un poco más pesado. El segundo fue muy instrumental con orquesta y toda la onda. Casi no había letra. Solo una canción tiene letra. Igual, con gritos siempre. Ok. Y esta canción de ahorita, Phone Zombie, pues es full metal igual. El chiste de esta canción es que no tiene guitarras. Todo es bajo. Todo está tocado con bajo y batería. Porque durante la pandemia aprendí a hacer una técnica que se llama double thumping, que normalmente se usa en el bajo. Ahora también se utiliza en la guitarra. Entonces quise hacer una canción usando esa técnica y pues salió Phone Zombie, que al principio no iba a tener letra. Iba a ser puramente instrumental. Pero bueno, después vi cosas que durante la pandemia, como la gente se quedó como que prendida a su celular y por eso surgió la letra de la canción. Pero musicalmente esta es como que el cierre de los gritos en mi música. Lo que viene después de esto es más tranquilo, tal vez instrumental, tal vez no. Yo creo que sí van a tener letra la mayoría de canciones nuevas que voy a hacer, pero ya no van a tener gritos. Van a ser un poco más digeribles, tal vez para más personas, para que no escuchan este tipo de música. Va a ser un poco más tranquilo. También voy a incluir tal vez beats como de urbano y de trap y cosas así, pero siempre como que mostrando la técnica y todo eso en la guitarra. Que sea como, pues a mí no me gusta decir la palabra virtuoso, pero sí como muestra de virtuosismo, básicamente. Eso es lo que quiero. Ok, ya nos diste, Cris, un poquito de la introducción de Phone Zombie acerca de lo que trata el tema. Y creo que obviamente las modalidades de nosotros los seres humanos han cambiado muchísimo en estos últimos años a raíz de esta pandemia. Y creo que este tema nos va guiando un poquito a dejar las relaciones personales y transportarnos a esas relaciones a un aparato tan diminuto que si nos falla casi morimos. Cuéntame un poquito de la letra en sí de Phone Zombie, por favor. Pues básicamente es eso, es cómo nos estamos destruyendo, cómo se nos está destruyendo la humanidad a través de la computadora que tenemos en la bolsa del pantalón todo el tiempo. ¿Verdad? Un ejemplo que siempre doy es Billie Eilish hizo hace poco un concierto y se bajó del escenario a cantarle a un fan cara a cara, así pegada a la cara. Y el fan lo primero que hizo fue sacar su celular y meterlo entre su cara y la de Billie Eilish. En vez de apreciar ese momento de que Billie se bajó del escenario para cantarle en la cara, ella sacó su celular y literal lo metió entre las dos. Y Billie, pues lo que hizo fue que agarró el teléfono y lo tiró, así como no me importa, y lo tiró, así como recibí este momento. Todo el mundo en conciertos, digamos, ahorita que fue el de Daddy Yankee se veía que era un mar de celulares. Para ver el concierto en el celular, me quedo en mi casa viéndolo en el celular. O sea, si voy a ir es porque voy a apreciar el momento y estar presente y ver el show, ¿verdad? No solo verlo a través de la pantalla de mi celular. Entonces, eso es básicamente que muchas... Aparte de eso, la facilidad en que un niño puede venir a abrir el celular, meterse a TikTok y ver todo lo que está pasando. O sea, está bien que nosotros estemos como informados de lo que sucede en el mundo, pero siento que un niño no debería de ver, o sea, abrir su celular y ver masacres y Ucrania, bombardeos y todo ese tipo de cosas. Como robarles la niñez. Eso es básicamente el tema de la canción. ¿Cómo somos zombies de celular? No, y definitivamente, sabes que me llama mucho la atención reciente una plática que tengo de otro concepto que llama mentalidad correcta. Hablábamos precisamente de nosotros, de nuestra generación. Fuimos castigados que nos cerraban la puerta o nos quitaban el balón. Ese era nuestro castigo, ¿verdad? Hoy quitamos el dispositivo y eso es un drama total y absoluto. Horrible. Entonces, eso nos trasladó a eso, ¿verdad? Eso es lo que somos ahora y a las generaciones que somos más de 40 ya nos ha tocado que aprender porque todo lo demás está ahí. Pero bueno, extraordinario del tema. Quiero que me hables un poquito del video. Tengo otras preguntas para ti, pero háblame un poquito del video musical. Platicamos previamente acerca de que, bueno, tenemos una versión un poquito más explícita y una versión que me imagino que pues le llamamos comercial para que el resto del mundo la pueda ver. Cuéntame un poquito del video. Pues básicamente el video muestra cómo el actor, que en este caso soy yo, porque por razones no conseguimos, yo quería que fuera otra persona, al final no se pudo. Hicimos dos castings y al final pues no se pudo, entonces lo tuve que hacer yo. Yo no soy actor, me costó un montón, pero era mi primer video también. Es mi primer videoclip oficial que hago así. Así, entonces, pues también fue una buena experiencia. Fue bueno tratar de actuarlo un poquito y a veces se nota que es muy actuado, no sé. Pero básicamente el tema trata de que la persona se levanta y lo primero que hace es revisar su celular. Revisar, y yo peco de esto en la vida real. Yo lo primero que hago al despertar es ver mi teléfono, ver si alguien me escribió, si tengo llamadas perdidas, qué pasó, qué hay en el mundo, ¿verdad? Entonces eso empieza. El chavo se levanta, mira su celular, sigue viendo su celular, la regadera está corriendo, sigue viendo su celular. Está desayunando con el celular, o sea, está manejando con el celular, se choca por estar viendo el celular, que eso es bien común. Y llega a un punto donde ya no soporta eso, ya no lo soporta. Y en la versión explícita pues pasa algo que pues no sé si lo puedo decir. Sí, sí lo puedes decir. Sí, pues básicamente se mata, se agarra una pistola y se dispara. Entonces en la versión comercial pues no pudimos sacar esa parte, pero en la versión de YouTube sí está. Y pues puse como una advertencia al principio del video porque tal vez puede ser un tema como delicado para cierta gente, pues el suicidio siempre es un tema bastante delicado. Entonces no quería que llegaran a esa parte por sorpresa. Entonces puse como una advertencia al principio del video que está en YouTube, que advierte que el video pues tiene escenas un poco perturbadoras. Y afuera de la historia lo que quería mostrar era exactamente lo que estábamos hablando hace un momento, que era la técnica que utilizo en la canción. Entonces muchas tomas son como de close-up a mis manos de lo que estoy haciendo en el bajo. El solo de guitarra pues no estoy usando esa técnica, casi que todo es tapping, pero en el bajo, que es el instrumento principal, todos los riffs y casi todo lo que estoy haciendo es con esta técnica que se llama double thumping. Cris, quería preguntarte una, algo fuera un poquito de eso, pero lo estaba leyendo de tu biografía y me pareció súper interesante de que aparte de, pues también fundas tu estudio de grabación y compartes tu ideal por la música con algunas otras agrupaciones, otros proyectos. Cuéntame un poquito de eso, sigue en marcha, ¿cómo te ha ido? Pues no, ya no sigue en marcha porque por la pandemia lastimosamente tuvimos que cerrar. Ya tenemos desde el febrero del 2020, o sea que en febrero del 2023 cumplimos tres años de haber cerrado. Me dolió un montón porque era mi bebé, estuvimos abiertos seis años, primero estuvimos cuatro años en Galerías Prima y después me mudé a Pradera, Zona 10. Y pues yo cuando, yo cuando regresé de Guatemala, cuando regresé a Guatemala después de estudiar música en Estados Unidos, no estaba en el medio, yo me metí a un call center, yo no estaba metido en el medio, no, nada. Y abrir el estudio fue lo que me hizo meterme, empezar a conocer a los músicos de aquí, porque yo no conocía a nadie, literal, yo no conocía a nadie. Empezar a conocer a los músicos, las bandas, a cómo se mueven, a la gente. Y a pesar de que muchos todavía me conocen, me dicen Clef, porque así se llamaba el lugar. Algunos todavía me dicen Clef en vez de decirme Chris. Y hay mucha gente que no sabe que toco. Hay mucha gente que me conoce como Chris, el dueño de Clef, o el productor o lo que sea, porque nunca, en ese tiempo, pues casi no saqué música. Estaba muy concentrado en los eventos, en los otros artistas y toda la onda. Entonces casi no saqué música. Entonces ahorita que ya no tengo el estudio y pues por el momento no hay planes de abrirlo otra vez, entonces quiero que me dejen de conocer como Chris, el productor, y me empiecen a conocer como Chris, el músico. Excelente. Chris, tengo dos preguntas más para ti. Me gustaría, por favor, que me contaras un poquito. Obviamente este tema es parte, ya me adelantabas un poquito al principio, es parte de algún proyecto, algún disco que ya estás planificando, qué es lo que viene eventualmente, no sé, para finalizar este año, aparte de esta canción, o algo más que nos quieras contar respecto a la música. Este es un single que quería sacar porque, como te dije, es el cierre de la etapa gritona, de la etapa loquera y gritos, que fueron muchos años de mi vida. Ahorita ya no estoy componiendo igual, ya no, siempre oigo ese tipo de música, pero tengo otras influencias. Entonces mi forma de componer cambió totalmente. Esta canción, no sé si va a estar incluida en el próximo disco, el próximo disco sí va a ser como full disco de las canciones que salgan, 15, 12, 20 canciones, ¿verdad? Probablemente salga hasta el año pasado, hasta el próximo año. Ok. Y no sé, todavía estoy pensando si esta canción va a estar incluida en ese nuevo disco, o si se va a quedar como un single. Ok, vamos a tener que esperar entonces para saber qué es lo que deseas en estos meses que vienen. Cris, nuevamente, quiero agradecer que nos visites por acá en Cast Radio para presentarnos con Zombie. Y por favor, cuéntanos en qué plataformas le podemos dar play. Obviamente, YouTube y bueno, las plataformas auditivas también, para que podamos buscar tu tema y lo podamos conocer. Y el resto de tu música también. Pues estoy en todas las plataformas, toditititas, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, Twitch Music, YouTube Music, todo Music, Claro Music, todo. Como Cris Nicolau, K-R-I-Z, Nicolau con U al final. Bueno, amigos de Cast Radio, Cris Nicolau, vayan a buscarlo en las redes sociales, en todas las plataformas. Actualmente está sonando su sencillo llamado Phone Zombie, vayan a buscarlo y más sorpresas vendrán en el 2023 con él. Les deseo lo mejor, soy Raúl Castañaza y por favor sigan con Cast Radio, un pretexto más para estar online. Hasta la próxima. Bye, Cris, cuídate mucho. Adiós, nos vemos, muchas gracias. Bye.